Bien, mi gente, bienvenidos a otro podcast de los CLECAS del Deporte. Aquí estamos para hablar de un asunto de mucha seriedad en el deporte en el 2020 y acompañado de don Ernesto Díaz González. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches, CLECAS, y un cordial saludo a nuestros fanáticos, que al igual que nosotros, pues sufriendo del barbarazo del 2020. El COVID-19 es el que intenta acabar con todo y está teniendo gran éxito. Acabando con la economía, acabando con algunas libertades y afectando a todas las ligas de todos los niveles a través de todo el mundo. Y eso es lo que queremos ver, don Ernesto, el impacto que está teniendo el coronavirus en los deportes. Y vamos a empezar con una liga que no las tuvo todas consigo a la hora de empezar a negociar con sus jugadores. Al final llegaron a un acuerdo y es uno de los deportes que más ustedes disfrutan, don Ernesto, el béisbol de las grandes ligas. Háblenos del impacto del COVID en el béisbol. Es un impacto tremendo, tremendo, porque cuando tú hablas del béisbol de las grandes ligas, están los derechos de televisión, está la taquilla que produce 600, 700 mil dólares al menos por juego, está la venta de golosinas, la venta de gorras. Bueno, los hoteles que se benefician enormemente, los restaurantes en las ciudades donde están las franquicias de grandes ligas. O sea que la situación es exageradamente complicada, pero bien interesante tratar de desmenuzarla. Los costos de prevención para poder montar este torneo de 60 juegos son únicos, excesivamente caro el montaje, viviendo única y exclusivamente de los derechos de televisión. A la verdad que han hecho de tripas corazones y vamos a ver si de aquí al día 23 es que arranca el torneo de los 60 juegos, no tienen complicaciones mayores. Es interesante porque las grandes ligas del béisbol decidieron no hacer una burbuja. Ellos decidieron que iban a crear un itinerario donde minimizan los viajes, pero sí hay viajes. Y esto pues es más exposición, es más probabilidades de problemas, pero si las grandes ligas necesitan poder arrancar a tiempo, como usted dice, en pocos días ya deben estar en acción. Fíjate, han hecho de tripas corazones. Han hecho tres secciones donde los 10 equipos del Este los han colocado en el mismo sitio, los 5 de la Liga Americana y los 5 de la Liga Nacional. Ahí a ver a jugar a los Mets contra los Yankees, a Boston contra Atlanta, etcétera, etcétera. Lo mismo hicieron con los 5 equipos del Centro, del Americano y la Nacional, es el segundo grupo. Y el tercero es el Oeste de la Liga Americana junto con el Oeste de la Liga Nacional. E inician el uso de todos los equipos en el béisbol del bateador designado. No los de la Liga Americana, sino también los de la Liga Nacional. Y ponen en funciones también otros patrones tratando de montar un espectáculo que sea del agrado de los fanáticos. Empezando con un roster de 30 jugadores por equipo a los 15 días reduciéndolo a 28 y a los 30 días a 26. Todo esto para darle más profundidad en el picheo por motivo de la cantidad de juegos que van a jugar en tan poco tiempo. Esto es importante señalar. Sin fanáticos en las gradas, solamente el personal clave de los dos equipos participantes y uno que otro miembro de la prensa. Todos con muchísimas limitaciones. Bueno, un factor son las nuevas reglas que van a haber para esta temporada. Uno de ellos es que si se van a entrar a las extras, va a empezar con un corredor en segunda base. Esto ya lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol. Las grandes ligas lo van a tener. Lo otro es la limitación de cambios de lanzadores. Esto podría traer a jugadores de posición lanzando debido a cómo están estas reglas. Así que es como que todavía más complicado toda esta cosa. Y la tercera complicación, don Ernesto, es no hay triple A, no hay doble A. Si hay lesiones, ¿dónde yo voy a buscar jugadores? ¿Cuánto tiempo? Yo te puedo decir. O sea, el roster per se de los equipos va a ser de 40 jugadores. Y una escuadra tipo taxi de otros 20 jugadores más que se quedarán en la base, en su parque local, entrenando cuando el equipo esté de visitante y practicando tempranito en la mañana los días de juego. Es que tienen que tener unos jugadores en reserva. Segura. Como están haciendo en los juegos de preparación, se están llevando a los regulares poco a poco y están muchos jugadores que luego los enviarán hacia su casa. Pero los mantienen por lo menos de nombre en el roster. Y aquí, treca, los que tienen que hacer una labor espectacular son los médicos y los entrenadores para tratar de estar observando la carga de trabajo que va aguantando cada jugador y no excederse en el trabajo que le dan para lastimarlo o que cuando se cante play ball no tengan la condición necesaria para rendir. Chica, es que aquí entra el factor de los médicos y de los entrenadores a ser uno de gran, pero de gran valor. Bueno, pero si alguien lo envió para la casa, me imagino que tiene que tener algún tipo de cuarentena antes de unirse al equipo porque si no, no hay avance, ¿no? Entonces quiere decir que cualquier lesión me tardó 14 días en reemplazarlo o el tiempo de cuarentena que termine. O sea que es complicado. Es complicado, es una complejidad adicional de esta temporada. Como pasó en Japón, si un equipo consigue 4 o 5 positivos que tengas que poner un número grande de jugadores, ¿qué se hará con el itinerario de ese equipo? Bien complicado, bien complicado. no tienen todas las contestaciones en este momento y nos movemos a una liga que trató de hacerlo de una manera completamente contraria donde van a poner sus jugadores en una burbuja y de esa manera controlarlo todo y estamos hablando de la NBA. Háblenos de la NBA, don Ernesto. Bueno, ahí se han ido con la burbuja para tratar de controlar el problema y a unos costos y a unos riesgos tremendos. ¿Por qué? Porque tú tienes que bregar con 30, 40 personas de cada equipo y tenerlos a todos en el hotel, comiendo en el hotel, desayunando, almorzando, saliendo de la habitación vestido para jugar y sin salir de los predios del hotel. ¿Qué sucede con esto? Tú llevas a los jugadores que ya han sido chequeados, digamos, los de Dallas en Dallas y llegaron y volvieron a ser chequeados en Orlando, los que están en perfecta salud, esos comienzan a entrenar, los que no están en perfecta salud o tienen el COVID, los retiran, los mandan a cuarentena y cuando estén ready, entonces lo unen al equipo. ¿Qué sucede aquí? La inversión en los chequeos es brutal porque practican hoy, pasa un día y al día siguiente hay examen para todo el mundo, evitando de que si dos, tres, cuatro, cinco, salen positivos, sean la base para el contagio de algunos veinticinco o treinta más, o sea, eso no está fácil, pero van a tratar con eso y van a empezar a jugar el día treinta con una situación bien, bien rara donde por entendido de los ganados y perdidos hasta el momento hay unos equipos que han sido totalmente eliminados, quédense en su casa o a practicar todo el mundo por su cuenta para el año que viene. Tienen un caso quedándose con veintidós equipos del total de treinta que es el Washington en la conferencia del este que no va para ningún sitio, lo que va a hacer ahí es ayudar como componente para definir las posiciones del uno al ocho porque si no va a jugar Bill, no va a jugar el Bryan, no va a jugar el Pertons, ¿con quién van a jugar? ¿con Cleck y con Ernesto? No, no van para ningún sitio. ¿Llamarán a PJ Ramos otra vez? No sabemos, pero lo interesante de esto es Brooklyn que ha perdido siete jugadores de su roster van a entrar a los play-offs por esta situación de Washington, la ventaja de Brooklyn sobre Washington es seis juegos y van a entrar, o sea, es bien difícil que como usted dice que Washington gane el juego, así que eso va a ser que Brooklyn aunque no gane ningún juego probablemente entre a los play-offs con una escuadra mucho menor, ¿verdad? Entra, entra, porque son nueve y se quita uno, van a entrar octavos, pero el caso de Brooklyn voló la verja, fue o fue un batazo entre dos en grama artificial y parque abierto, la bola todavía está corriendo porque tienen una cantidad notable de positivos de sus jugadores actuales, aparte de eso se quita Chandler, se quita Irving y firman a Biffley, que estaba luciendo de forma magistral y en el día de hoy dio positivo también, que cuando no llueve por lo menos caen sus rayos y centellas para el equipo de Brooklyn. Básicamente decidí a esa conferencia y en el otro lado pues hay equipos que han tenido sus bajas, ninguna muy grande todavía y si vemos algunos casos como Avery Bradley en los Lakers que decidió no ir, hay unos casos de positivos en Houston que Westbrook dio positivo y Harden se rumora que también dio positivo pero estamos con suficiente tiempo. Se lo han guillado ese positivo es un guillado porque se quedó en Houston todo el trayecto que se cumple en los 14 días y que lo chequeé dos veces más y esas dos veces de negativo. Los Lakers están en problemas. Señalaste a Bradley que optó por no jugar pero Rondo se fracturó un dedo y va a estar seis a ocho semanas al menos sin poder jugar y esos dos jugadores eran claves en el manejo del balón atrás con Lebron James y sin Lebron James y también Caruso así que Lebron va a tener que jugar más y Caruso va a tener que producir más ante la ausencia de estos dos importantes jugadores. Bueno y otros deportes que sufrieron de todo un poco tenemos el tenis Don Ernesto hicieron torneos como celebrando podemos jugar no hay problema y una cantidad de grandes jugadores tío positivo luego del torneo así que ¿cómo usted ve lo que va a suceder con el tenis? Bueno se fueron tres slums de muchísimo dinero se han ido a pique la celebración de muchísimos torneos y todos y cada uno de los tenistas hombres y mujeres jóvenes y maduros han perdido sus ingresos solamente le quedan de pie dos grandes el Roland Garros que se celebra en Artilla Roja en Francia y que intentan celebrarlo con público en las gradas no lleno a toda capacidad pero por lo menos a un 25 o 30% de la capacidad y el otro el US Open que pretenden celebrarlo sin público en las gradas pero hay un dato significativo el Wimbledon que todos los años aseguraba su torneo por lo que pudiera suceder recibió una cantidad notable de muchísimos millones de dólares del seguro que tenía para cubrirse en caso de que no pudiera celebrar el torneo y ya le han notificado a los jugadores que todo el mundo va a recibir su rica gracita las y los jugadores que estaban para celebrar los juegos de preclasificación a eso le va a llegar un chequecito de no menos de 12 mil dólares y hay quienes dicen que puede ser hasta de 18 y los que ya se clasificaron o estaban clasificados para participar el chequecito va a ser de 21 a 25 mil dólares así que en el seguro fueron protegidos todos y cada uno de los participantes no sé los ball boys cuánto les tocará si 3 o 4 sanduichitos 3 o 4 refrescos una docena de bolas viejas pero algo también le darán Don Ernesto habló de Wimbledon en Europa si están celebrando muchos deportes hicieron el baloncesto en Alemania el baloncesto en España fue a manera lo que conocemos acá de carnaval un torneo bastante rápido un torneo apaga y vámonos sin fanáticos en la grada sin fanáticos en la grada y están jugando fútbol todas las ligas de fútbol pues están activamente jugando así que están están un poco adelantados en cuanto al deporte en Europa háblenos un poquito de esto Don Ernesto está jugando el soccer también sin fanáticos en la grada e inclusive en Japón se llegó al colmo de poner unos robots en la grada así que fíjate en Europa pusieron pantallas donde uno podía enviar las fotos y cuando estuviera en el estadio utilizaron ruidos en momentos claves para simular el ambiente de fanáticos o sea como alguien hace un golpe los aplausos y los gritos y todo ese tipo de cosas tratando de simular pero obviamente me imagino que para los jugadores debe ser bien raro todo esto bueno es un tema de conversación de los jugadores porque en los juegos InterSquad en grandes ligas pues han estado poniendo música o han estado aplaudiendo o han estado con griterías todos estos ficticios y los jugadores pues están bastante molestos porque dicen pero por qué nos tienen que aplaudir poner aplausos a todo bar meter una gritería a todo bar crear unos chijich ya cuando no hay nadie en la grada mejor es que ambienten con un poquito de música y tal vez eso sería mejor así que vamos a ver qué se traen para el día 23 sin música o una gritería en la grada y nadie le va a estar gritando al árbitro así que por lo menos esos están contentos esos están contentos ni va a haber tan poco batazo batazo a los fanáticos mire una liga que quiere quiere hacerlo con fanáticos han dicho que lo quieren hacer con cantidad limitada de fanáticos pero todavía no están seguros en la NFL ellos ya dijeron ya tenemos nuestro itinerario nosotros vamos sí o sí estamos evaluando tener capacidades reducidas en los estadios háblenos del impacto del coronavirus en la en la liga nacional de fútbol americano bueno de salida le está costando unos cuantos millones de dólares porque tuvieron que cancelar la liga de preparación y esa liga de preparación tiene los mismos ingresos que tiene la liga normal porque se vende el estadio del 1 al 100 full el consumo es igual y los precios son iguales o sea que están perdiendo una buena cantidad de millones de dólares en la cancelación de los juegos de preparación y también un lío que está corriendo desde hace 5, 6, 7 años finalmente explotó con todo este problema que ha habido del racismo recientemente en Estados Unidos donde la pieles rojas de Washington en la NFL Washington Redskins perdieron el mote y Washington jugará con otro apellido para el próximo torneo como se espera también que de un momento a otro Cleveland los indios de Cleveland en la liga americana pues vean desaparecer el mote de indios y jugar con otro mote por motivo de esta misma situación y Atlanta quien sabe si tengan que coger el martillito que utilizaban los indios y desaparecerlo como emblema de los bravos de Atlanta y fíjese que dentro de todo esto usted dice que Washington va a perder el apellido pero tal vez pierda el nombre porque no lo perdió lo perdió ya no me refiero que tal vez no se llamen Washington hay gente que está empujando a que se llamen DC en vez de Washington que se llamen DC porque no es el estado de Washington es Washington DC y hay quien está empujando no mira que se llamen DC así como otros equipos de allí adoptaron esa 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 nomenclatura verdad para diferenciarlo del estado de Washington así que por lo menos por lo menos está en discusión lo de los Redskins ya es final ya no eso desapareció le pulsearon con con el peso de billete hasta por lo que le parten el brazo allí bueno y moviendo porque óyeme este y cuando cuando todos los dealers que venden uniformes y que venden gorras dicen no vamos a vender una camisa más ni una gorra más que tenga el apodo de Redskins pieles rojas ahí tuvieron que ahí quedaron mal los anunciantes le dijeron que ó le quitaban el apellido de Redskins o ellos retiraban el dinero que estaban aportando en la publicidad y el el dueño que dijo que nunca iba a cambiar pues nunca parece que quería decir era clave para 2020 bueno y moviéndonos al ambiente local hay ligas que ya anunciaron cancelación completa de su de cualquier actividad en el 2020 esto incluye el voleibol incluye el AA el baloncesto femenino el BCN todavía no ha decidido Ernesto el BCN está en conteo de ponche cero bola dos porque la situación del COVID es impredecible hoy todo bajo control mañana también y en cinco o seis días se disparan los casos se disparan las muertes o sea que es una situación difícil no sólo eso sino que no hay los chavos de la televisión que tiene la NBA y que tiene la Major League de Baseball para poder hacer exámenes y hacer controles para poder jugar vamos a ver hasta dónde llega esta situación si desaparece en las próximas semanas el COVID si se mantiene al mismo ritmo que ha estado últimamente se torna a la situación bien pero bien tú estás arriba pero no es sólo leca la NBA el BCN el BCN el que está en conteo de ponche sino también las aspiraciones del Baseball Profesional de Puerto Rico que en una situación bien complicada donde está pululando el COVID-19 donde es un año eleccionario tratan de ir a una expansión de siete equipos hace años no había tanto equipo que yo me recuerde siete yo no recuerdo nunca siete yo recuerdo un máximo de seis yo recuerdo cuando yo entré a la pelota que eran cinco Caguas San Juan Santurce Ponce y Mayagüez y posteriormente entraron los lobos de Arecí ahí salieron los lobos entraron los vaqueros ahí entró Carolina salió San Juan y esto ha sido una una machinita de fiesta patronal entran uno por un lado y salen otro por otro lado así que imagínate jugar con siete regresar a Guadilla que no tuvo éxito mover a Caguas a jugar a Carolina Caguas va a jugar de gratis para el fanático en Carolina como lo hacen los gigantes de Carolina y el equipo de Roberto Adomar ¿dónde va a jugar? en el Irán Biffon en Salina en Calle en Bayamón esa es otra entonces viene la otra parte y Major League Biffon no le da permiso a los muchachos que tienen mucha valía por lo menos tienen los peloteros de la doblea disponibles para rellenar los equipos y también los dominicanos si se juega en República Dominicana como si no se jugara como hay tantos dominicanos en el béisbol organizado ya como ha sido en ocasiones anteriores la oportunidad de que vengan a jugar en la pelota de Puerto Rico así que este tema de la pelota profesional de Puerto Rico es uno bien pero bien interesante porque tiene muchas ramificaciones donde la una va amarrada a la otra y así subsiguientemente bueno la ventaja que tiene la liga invernal es que después de las elecciones estamos hablando de diciembre que realmente parece una eternidad estos primeros seis meses del año parecieron como si hubieran sido seis años y uno ve diciembre bastante lejos así que esa es la ventaja que tiene la liga invernal vamos a ver que sucede ahí el BSN tiene que sumar su decisión básicamente en 30 días así que o antes o antes o antes así que como vemos en todas partes del mundo está este impacto vamos a vamos a seguir monitoreando y reportando para para todos ustedes pero aquí un resumen de de los efectos que ha tenido esta pandemia en el deporte de que tanto nos gusta Domineto unas últimas palabras bueno que la situación es bien bien complicada y que todo es cuestión de día a día y el factor miedo el factor temor el factor inseguridad pues nos está agobiando a unos hoy y a otros mañana ahora que están hablando de que tal vez regrese una cuarentena o si no o si no llega como quiera hay un toque de queda y usted está pensando que que puedo hacer durante todo este tiempo visiten el canal de este canal de youtube de don Ernesto Díaz González tiene juegos tiene análisis tiene de todo tipo de del deporte de Puerto Rico que usted puede ver sobre un millón ochocientos mil vistas ya don Ernesto así que estamos llegando a un millón novecientos mil y creciendo así que pueden buscar le pueden escribir comentarios que que don Ernesto está muy pendiente a eso y y añadir con su con sus comentarios a la conversación pueden ver las listas que hicimos sobre los mejores baloncelistas de todos los tiempos los mejores peloteros de todos los tiempos es súper interesante así que los invitamos a que pasen por allá a nosotros nuestro canal de los clecas del deporte por favor pasar por allí suscribirse en la manera en que nos pueden apoyar y muchas gracias a todos y bendiciones